¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video tutorial de DiscordRoyer. En este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer un hola mundo con NesJS. NesJS, por si no lo conocéis, es un framework de Node.js que nos permite crearnos nuestro sistema backend, pues para crearnos nuestras propias APIs, podemos conectarnos a base de datos, etc. Tiene una arquitectura escalable y también modular, muy parecida a lo que podemos encontrarnos, por ejemplo, en Angular. Todo esto usando TypeScript y programación de entrada de objetos. Lo primero que vamos a hacer es descargarnos, si no lo tenéis ya, el Node.js. Si no lo tenéis, descargado. Yo ya lo tengo aquí preparado y también si no lo tenéis, ahora es también el Postman, que yo ya lo tengo preparado. Postman lo vamos a utilizar para cuando lancemos ese endpoint, que ya veremos lo que es, pues podamos atacar a ese endpoint y mostrar nuestro hola mundo. Bien, para esto, como digo, vamos a añadir siguiente, siguiente, todo, sin ningún problema. Bien, ya lo tenemos instalado y para aseguraros de que lo tenéis, abrís un CMD y podéis poner algo así como Node-V y deberéis verlo algo así. Obviamente, no tiene que ser la misma versión, cambiarán, seguramente cuando veáis este vídeo quizás sea otra versión, no pasa nada. Para hacerlo básico es suficiente. Vamos a instalarlo de la siguiente forma. Vamos a copiar este comando en otro CMD o en el mismo, donde queráis. Y vamos a instalarlo. Eso lo que está haciendo es instalar de forma global, por eso el "-g", el NesJS CLI. ¿Qué es eso del CLI? Es lo que nos va a permitir crear nuevos proyectos, compilar, arrancar, etc. Digamos que es como la herramienta de comandos para Nes. Entonces, esperamos un poquito. Bien, aquí lo tenemos. Si queremos probar que funciona, lo que acabamos de hacer, si ponéis Nes-V, ahí lo tenéis, el 9.3. Seguramente puede ser que vuestra versión no sea la misma, no pasa nada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es instalarnos, que lo tengo por aquí, el Visual Studio Codex. Si no lo tenéis, puede ser que ya lo tengáis. Si ya lo tenéis, pues perfecto, porque yo lo tengo ya aquí preparado. Me he creado, bueno, una carpetita. Aquí, que le he llamado, por ejemplo, la mundo. Y lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a abrir aquí una terminal y como ya tenemos NesJS, vamos a escribir el siguiente comando. También lo tenéis en la documentación que hemos visto al principio, que es esto. Para crearnos un nuevo proyecto, lo único que tenemos que hacer es Nes New y el nombre del proyecto como lo queráis. Copiamos y vamos a poner Hola Mundo. Estamos en MPM. Y esto lo que va a hacer es empezar a instalar todas las dependencias para crear la estructura inicial. Como lo tenemos aquí. Mientras se está instalando, voy a explicaros un poco por la estructura básica. Tenemos SRC, que en nuestro caso nos lo crea con un módulo, que aquí es donde podemos poner e importar otros módulos. Podemos poner los controladores, los providers, que son los servicios, etc. Esto no os preocupéis si os da error normal porque está instalando. Y a veces Visual Studio pues da ese tipo de errores, pero no pasa nada. Y luego tenemos, por ejemplo, también un servicio que es inyectable. Ya veremos todo este tipo de cosas. Que en este caso tenemos aquí el nuestro Hello World, que es nuestro Hola Mundo. Que esto lo que se usa es para que el controlador, que ahora lo vamos a ver, llame a este servicio. Como he dicho, este controller que se suele etiquetar con esto también, con este decorador que se llama. Inyecta este servicio que hemos comentado. Y crea, en este caso, un endpoint, que es lo que nosotros vamos a llamar desde Boschman. Que lo que va a hacer es que cuando reciba esa petición, ese get, desde, en este caso, nuestro localhost. Lo que va a hacer es decirle, pues devuélveme lo que ejecute esta función. Que es el servicio, que como he dicho, es el Hello World. Simplemente eso. Y bueno, también deciros que cuando lo arranquemos, vamos a tener el puerto por defecto, que es 3000. Que ahora lo veremos, pero eso lo podéis cambiar si lo deseáis. Luego otros ficheros también, que bueno, este no lo vamos a usar mucho de momento. Es el tema de testing. En un futuro veremos testing. Pero de momento no hace falta, si lo queréis quitar no pasa nada. Y luego, bueno, alguno que otro interesante es el package.json. Este quizá os suene alguna vez, si habéis estado con otros frameworks. Y bueno, también tenemos el Nesclick, que bueno, estos son para opciones de Nes. Pero bueno, en principio lo podemos dejar tal cual. Y aquí, como veis, está creándome el no de módulos. Voy a dejarlo un poquito. Vamos a esperar a que termine de descargar las dependencias y continuamos. Ya lo tenemos. Y fijaros que nos dice que ahora lo que tenemos que hacer son los siguientes comandos. Que son cd hola mundo y npm rune stack. Que esto es porque lo tengo yo en esta carpeta. Yo lo he puesto así, poco para que no se vea el resto de carpetas. Pero bueno, vosotros si lo tenéis donde queráis, en una carpeta que se llama nes.js y ahí creáis los proyectos, pues como queráis. Bien. Hola mundo. Y fijaros que nos dice npm rune stack. Para arrancar. Esto que me dice del jit es porque no tendré el jit instalado. Si lo tenéis instalado, esto es para que luego lo podáis subir a un repositorio. Yo os voy a dejar esto en un repositorio. Pero hecho esto, fijaros que con npm rune stack lo que hace es esto, nes stack. Esto es lo que a mí más me interesa. El tema de los mapeados. Esto es lo de los endpoints. Ahora mismo me está diciendo que si yo llamo a mi backend con la dirección del backend. Simplemente con un get y barra, nada más. Pues llamaríamos a ese hola mundo que hemos dicho antes. Si nosotros ahora mismo, yo por ejemplo esto, se lo cambiara a barra test que no pasa nada, ¿vale? Pero es un poco para que lo veáis. Fijaros que si yo cambio algo, esto se queda así y claro, tendría que pararlo y volverlo a arrancar. Un truquito es hacer nes start, que es el comando de antes, pero le podemos añadir esta opción que es watts, que lo que hace es, digamos, que cada vez que hay un cambio se recarga solo. Esto es bastante cómodo porque nos permite, pues según vayamos haciendo cambios, que se vaya recargando. Porque si no es muy pesado tener que estar parándolo, lo arranco, etc. Como veis, tenemos aquí barra test. Si yo por ejemplo guardar ahora, fijaros que me va a cambiar a test. Perfecto. Bien, pues vamos a probarlo con el postman, como hemos comentado. Porque ahora yo aquí tendría que poner http, aquí tengo una prueba de antes, localhost 2.3000, que es el puerto. Recordad, si queréis cambiar el puerto, tenéis que cambiarlo aquí también. Barra test, porque le hemos puesto que el get tiene que llamar al test. Y esto lo que va a hacer es llamarnos a esa función que hemos dicho. Lo que va a hacer es entrar por el controlador, ese controlador va a llamar al servicio y este servicio va a devolver este hola mundo. Y con eso estaría. Bien, pues esto es simplemente el hola mundo en NJS. Es bastante sencillo. Si os gusta este tipo de vídeos, dadle un like, suscribiros y comentadme que más vídeos de este tipo os gustaría, sobre todo con NJS o con otra tecnología. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.